El segmento de belleza y glamour infaltable en cada uno de los programas de Simplemente Corrientes, dice presente ahora. Para este fin de semana, Rosana, las últimas novedades como siempre en Peatonal Junín, la marca Ralph Lauren presenta su edición multipony femenina para cada tipo de mujer. Empecemos a presentarlas. Así son. Esta fragancia es una colección femenina de exquisitas notas y coloridas. Por ejemplo, tenemos el Big Pony azul, ideal para una mujer deportiva, confiada de sí misma, sin miedo. Las notas que poseen son de pomelo y loto azul para un aroma vibrante y lleno de energía. La fragancia Big Pony 2, de color rosa, está creada para una mujer sensual, coqueta. Sus notas son amaderadas, una mousse tonka que garantiza un aroma romántico y seductor. Hay más fragancias. Así son. Son cuatro nuevas fragancias. La fragancia Big Pony amarilla, perfecta para una mujer que adora la libertad y la independencia. Contiene notas de pera, mimosa, para un aroma frutal y floral. Y la última fragancia de esta colección, la púrpura, está destinada a una mujer de personalidad formal, joven sensual. Contiene notas amaderadas, vainilla, cereza, peónias y magnolia para lograr una fragancia frutal oriental, ideal para la oficina o para una salida nocturna. Pero no es lo único que hay en este mes de mayo, están muy regaladoras. Así, este mes de mayo es un mes muy especial para nosotras porque tenemos muchos regalos para obsequiar a nuestra clienta. Lo denominamos mes de la belleza. Esto consiste en regalos para que la mujer se renueve y se vea más bonita que nunca. Hablemos de esos regalos. Estos regalos van desde un set de productos para que la mujer se vea más luminosa, se renueve su piel. Lo último en maquillaje, lo último en tendencia, en color, con marcas número uno del mundo como Cerde Lancome, Vichy. Además, tenemos regalos para obsequiarle en actividad física, un mes de gimnasio con la última actividad física del momento. Una salida que consiste en cena para dos personas. Y como frutilla del postre le regalamos la última fragancia importada para la mujer que acaba de ingresar a nuestra perfumería. ¡Suscríbete al canal!